Muchas gracias por participar, asegúrate de presionar el subscribe a Nexus Geek Zone. ¿Su padre? Pues bueno, en este día vamos a revelar, además de que juzgarás por ti mismo, si tal vez se trate de su padre o quizás no. Pero antes de continuar, quiero agradecer a Corify-Tonder por facilitarnos este video, gracias a que nos envió el mensaje en Instagram. Así que, ahora sí, ponte cómodo, que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video. Hay dos videos diarios. El video que estás viendo a continuación consta parte del primer capítulo de la temporada 5 de Cobra Kai, en donde, al parecer, Miguel está salvando a un niño de ser atropellado que fue por su balón. Algo como en la escena que me recuerda de Oliver Aton, ¿no creen que es muy mexicano? Pero bueno, el caso es de que este niño va con Luis Roberto Guzmán y otra mujer, que al parecer es su esposa y al parecer es su hijo, que se le suelta y va por su balón a la mitad de la calle, cosa que Miguel hace su acto heroico y va y lo salva. Y se ve como al final va y se lo entrega a Luis Roberto Guzmán, quien presuntamente sería su padre en esa temporada 5. Pero recordemos que Cobra Kai con todas sus filtraciones, tanto en la temporada 4 como en la 3, se han revelado algunas cosas según en filtraciones que no resultan ser ciertas, como por ejemplo la vez que según se estaba abrazando Mike Burns a Daniel Aruzzo, y pues no era Mike Burns, y eso era de la temporada número 4. En esta temporada número 5 se especula mucho de que Luis Roberto Guzmán sea el padre de Miguel, pero ¿y si no es su padre y simplemente es un conocido de su padre? Es lo más probable, ya que vemos que la trama en México no durará mucho, y pues se me hace muy razonable que su padre tal vez haya muerto, y este se lo cuente, y Luis Roberto Guzmán sea o tal vez sea su tío, el hermano de su padre, pero no su padre, eso es lo que suponemos y teorizamos en este canal antes de que se iniciara temporada 5 de Cobra Kai. Y pues bueno, si fuera su padre, este niño sería su medio hermano de Miguel, cosa que lo salvaría y se lo entregaría, estaría muy agradecido a su padre, pero no creo que sea así, tal vez si sea su primo, que es más probable, o simplemente un niño, el hijo de su mejor amigo, de su padre. Pues bueno, ahora sí, dime tú, ¿qué opinas acerca de esta escena? ¿Será su padre o no es su padre? ¿Es su medio hermano, su primo o solamente un niño? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios, te estaré leyendo. Y pues bueno, yo me despido, y te veo en un próximo video, pero no sin antes decirte que, ¡El dolor no existe en este dojo! ¿Cierto? Y ahora, los cobra saludos a los miembros del canal son para... MCSA, Epic Yeti, Facu Álvarez Oficial, Freddy Krueger 69 Oficial, Luis Cardoso, Ángel Javier Andrade, Badlock y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo, que si quieres ser miembro del canal, aquí abajito en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas hacerlo, además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandísimo canal. Así que, ¿qué esperas? Ve, únete y goza de los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Johnny? Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!